Hola, mis pajaritos. Es la maestra Ramírez de López con otro texto para escuchar con ustedes. Este cuento se llama, ¿Dónde está mi osito? Y vamos a escuchar este cuento en donde un niño busca su precioso osito y hay una gran confusión. Mientras estamos leyendo, vamos a estar viendo qué pasa al principio del cuento, en medio y luego al fin. A ver qué reborujos salen buscando este osito. ¿Están listos para leer? Bueno, yo sí estoy. ¿Dónde está mi osito? Escrito por Jess Albro. Vemos que la escena va a ser en un bosque. Para mi querida Rica, ¿Dónde está mi osito? De Jess Albro, traducción por Mario Castro. Eduardito fue a buscar a su osito. Su osito se llamaba Alfredito. Vemos que va caminando a su sitio. A ver si en el bosque está. Lo perdió adentro del bosque oscuro, donde es horrible y nada está seguro. ¡Auxilio! Gritó Eduardito, asustado. Quiero mi cama y mi osito a mi lado. Casi podemos escuchar el llanto que tiene en su voz. Está triste y preocupado. Él extraña mucho a su osito. De puntitas, caminó y caminó hasta que algo lo hizo parar. Y paró. ¡Ten cuidado! Pensó. Hay algo al delante de allí. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es un osito grande, gigante! ¿Alfredito? El niño dijo. ¡Qué sorpresa me das! ¡Qué grande estás! El niño está bien sorprendido. ¿Ha de ser Alfredito o alguien más? Ya no te puedo abrazar y mimar. Y en la cama ya no nos vamos a entrar. Hmm. Hay que pensar. ¿Qué va a hacer con un oso tan gigante? Entonces un sonido salió de la oscuridad. Un llanto se escuchaba con más y más claridad. ¡Oh! ¡Oh! De pronto del bosque entró y escuchó un gran ruido. ¡Qué pequeño estás! ¡Cómo te has encogido! Ahora ya no lo podré abrazar y mimarte. Y dentro de mi cama no podré ni encontrarte. Hmm. ¿Un oso encogido y un oso que creció grande? ¡Era un oso enorme con un pequeño osito! El oso caminaba. ¡Tru, tru, 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 tru! ¡Hacia él! ¡Pobre Eduardo! ¡Edoadirto! ¡Mi osito! Dijo el osote. ¡Un oso chilló! ¡Edoadirto! ¡Edoadirto! Un niño rugió el osote, mi oncito gritó, Eduardo gritó, ¡ah! Y por el bosque oscuro, corrieron y corrieron, hasta sus casas tan pronto como sus pies pudieron. El oso y el niño corriendo, con miedo de uno y de otro. Se metieron en sus camas y así acostaditos se taparon y abrazaron a mimar con siempre sus queridos ositos. En fin, ¿dónde está mi osito? ¡Qué lindo cuento pudimos leer hoy! Estábamos hablando de ese querido osito que el niño perdió. Y antes de que estábamos leyendo, hablamos de las tres cosas de este cuento. Al principio, ¿qué pasó con el osito? El niño estaba pensando que el oso estaba perdido en el bosque y lo fue a buscar. En medio, encontró un enorme gigante oso. Él pensaba que su oso había crecido. Pero en cambio, él tenía el oso de alguien más, de un oso de de veras. Y al fin, todos llegaron a su camita para resolucionar sus problemas, cada quien con su propio osito. Puedes crear uno de estos folletos también. Tomas una hoja blanca de papel y la vamos a doblar en tres piezas. Así por el medio. Y cerrando la vuelta puerta. Cuando se abre, tienes tres espacios para contarme de nuevo el cuento, que nunca se te olvide y puedas compartirlo con tu familia cuando ellos lleguen. Queremos saber qué pasó con el oso y las locuras aventuras que pasan en el bosque. Espero leer pronto con ustedes. Hasta luego, pajaritos. ¡A volar! ¡Suscríbete al canal!